¡Suscríbete al canal! 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 Güey, güey, qué peor, qué peor con mi cari, güey. Hasta chocando, güey, hasta chocando, sales más en casa, de la verga tú. Petó de la nada, güey, mi cochecito, güey, dejó de funcionar. ¡Adiós, mando! ¡Hazte de ahí, crucero! ¡No, no! He quedado atrás del Gloops en las últimas partidas, güey, qué injusto. ¡No, madre, güey! ¡No, no, no, no! ¡Qué asco, güey! ¡Ve cómo quedé, güey! ¡Ve cómo quedé, güey! ¡Nos vemos, compa! ¡No puedes jugar este nivel! ¡Perdí, perdí la feria! ¡Perdí la feria! ¡Y de pedo, güey! ¡Se acabó, crucero! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Competencias, gente! ¡Ahí, acá! ¡Crucero no terminó! ¡Está bueno, pues! ¡Hasta la próxima! ¡No, no, no, no! ¡Es美, fue la próxima! ¡Y de pedo, güey! Gracias por ver el video.